Por un momento en tu presencia, por un minuto de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Yo tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti, por ti.